Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y hoy les traigo uno de los videitos que yo llamo cosas que debería saber sobre Dubai este ya es el tercer video de cositas que les cuento sobre Dubai, cositas que me parecen interesantes que gente de fuera que de pronto están planeando venir o que simplemente quieren saber, sepan me parece muy interesante porque son cosas que a veces no pensamos en ellas y que podíamos estar haciendo algo no debido sin saberlo así que si te interesa este tipo de videos y mi opinión sobre estas cositas que no deberías hacer en Dubai porque ya he tenido la experiencia muy de cerquita, no te puedes perder este video, acompáñame Una de estas cositas que deberías saber es que en Dubai no se vende abiertamente la carne de cerdo ya que el cerdo es un animal prohibido en el Islam, pero esto no quiere decir que no vas a conseguir carne de cerdo en ningún lugar no, hay lugares donde por ejemplo hay restaurantes que tienen la autorización de vender carne de cerdo pero la mayoría de los restaurantes no te lo van a vender también hay supermercados que tienen una sección aparte para vender carne de cerdo los supermercados o hipermercados árabes definitivamente no vas a encontrar más allí cerdo pero en los que vienen de fuera, ya sea Carrefour, Spinning y estos grandes supermercados europeos o ingleses o lo que sea allí si lo vas a encontrar y es un cuarto aparte, yo he entrado es un cuarto aparte donde encuentras cerdo congelado, chicharrones para cocinar muchas cosas, salchichas, muchas cosas que tienen cerdo entonces todo eso va en ese cuarto y dice que está prohibido la entrada a musulmanes esto es pues para que la gente esté alerta de que allí solamente hay cerdo entonces necesitas mirar donde vas a buscar tu carne de cerdo si eso es lo que quieres comer mientras estés en Dubai el agua de Dubai, la que llega a la llave no es potable como les parece, o sea, si podrías cocinar con ella pero no podías tomarla directamente así que si vas a venir a Dubai es importante que te acostumbres a tener tu botella de agua o a tener un filtro en casa muchas personas me utilizan filtros yo por lo general uso botellas aquí pueden ver una y botellones, dispensador pues para usar la que es caliente, que necesito para hacer té o fría para reemvasar porque mis botellas yo las compro pero yo la envaso dos veces yo sé que tal vez me van a decir que no es bueno reutilizar ese plástico pero yo las... me da dolor utilizarla una sola vez y botarla aunque ahorita la están reciclando y les devuelven a uno unos un pequeño incentivo por X cantidad de botellas que uno lleve me parece súper chévere pero bueno, a mí me da pesar utilizar la botella una sola vez así que yo la relleno una o dos veces más y luego ahí sí la boto la reciclo, no la boto entonces, si vas a venir a Dubai es importante que tengas en cuenta que vas a tener que comprar botellas de agua un dispensador o colocar un filtro en tu casa obviamente con el agua que llega de la llave puedes regar, puedes lavar, puedes bañarte, puedes lavarte los dientes, puedes lavarte el cuerpo, la cara, tu cabello, lo que sea cocinar pero no podrías tomártela directamente otra cosita que deberían saber es que no todo es lujo como ustedes lo ven en la televisión y en todos estos documentales que hacen sobre Dubai la ciudad de oro, la ciudad de oro y la ciudad de oro sí, si bien hay muchas personas con dinero aquí en Dubai Dubai es una ciudad como cualquier otra los Emiratos es un país como cualquier otro aquí hay gente pobre, hay gente que vive en barrios normales en barrios de gente que no tiene mucho dinero hay gente que comparte apartamentos entre ellos hay gente que se levanta, toma el bus, toma el metro, camina mucho, trabaja muy duro entonces no tengan la idea de que Dubai es una ciudad la ciudad de oro como la llaman o la ciudad de lo más grande del mundo obviamente es una ciudad que vive del turismo en sí, Dubai más que todos los Emiratos vive del turismo entonces tienen que mostrar siempre lo bonito pero también hay barrios marginados barrios de gente muy pobre hay lugares muy pobres de verdad no todo es lujo y dinero en esta ciudad si es una ciudad, de hecho los Emiratos es un país que se ha construido solamente tiene 48 años que lo acaba de cumplir el 2 de diciembre 48 años y en 48 años miren como han hecho esto cuando los gobernantes de un país le ponen empeño a lo que están haciendo a su trabajo, eso es lo que pasa chicas eso es lo que pasa las ciudades crecen muy rápido invierten en muchas cosas que les van a generar más dinero y suben fácilmente a diferencia de otras ciudades que pueden tener 480, 490 años y estoy hablando de la mía aquí entre nosotros la religión de este país es la religión musulmana pero aquí se respetan todas las religiones de hecho hay iglesias hay un área que se llama Outmeta que donde están todas las iglesias y hay otra área que se llama Jebel Ali y allá también hay muchas iglesias hay muchos templos católicos, evangélicos pentecostales, trinitarios o sea, como ustedes se lo imaginan hay muchas religiones aquí que son súper respetadas ellos tienen sus áreas donde congregarse nadie los molesta y nadie en la calle va a decir tú no eres musulmana, échate para allá o algo no, aquí se respeta todo vuelvo y les digo la religión oficial del país en general es la religión musulmana pero hay respeto para todo y eso me parece espectacular porque si en un grupo, en una comunidad hay respeto y a lo demás es súper fácil de conseguir chicos, hay wifi gratis en casi todos los lados o sea, yo tengo mi plan de datos pero yo cuando salgo o se me acaban los datos es fácil que tú te conectes en el metro creo que hay wifi en el aeropuerto hay wifi en los centros comerciales hay en los restaurantes tú llegas a tomar tu café y tú le puedes pedir el wifi entonces no es difícil estar comunicándose con los demás aquí o sea, no vas a estar incomunicado casi nunca y otra cosita que tal vez vaya muy cerca de esta es que las llamadas por aplicaciones a celulares están prohibidas están bloqueadas o sea, tú puedes tratar de llamarme por medio de whatsapp a mí me va a timbrar y todo yo voy a tratar de contestar pero la llamada no se va a concretar yo puedo hacer lo mismo y la llamada nunca se va a concretar telegram, whatsapp, skype y muchas otras aplicaciones para llamar gratis están bloqueadas si hay una opción que es pagarle a una de las dos empresas de teléfono que hay aquí que son Entesalat y tú también ahorita hay otra que es Virgen que es la de una tienda muy grande hay la opción de pagar 50 dirhams que son más o menos 14 dólares, 15 dólares al mes para que tú puedas hacer esas llamadas yo ahorita estoy utilizando una que me está resultando no sé si decirla al aire porque nadie me está haciendo publicidad pero hay una sola aplicación con la que yo puedo hablar gratis entonces pues esa me está resultando mucho se corta a veces pero pues es gratis y la voz se escucha súper bien aunque el idioma árabe es el lenguaje oficial de este país realmente no lo vas a necesitar yo llevo 15 años y medio casi 16 años acá y nunca he necesitado hablar árabe pues si hay momentos en que es incómodo que la persona tal vez no me entienda muy bien pero el inglés es el otro idioma oficial de este país entonces pues es muy difícil que tú lo encuentres en un lugar donde no hablen inglés porque tienen que hablarlo más que árabe entonces pues realmente no vas a tener ningún problema piensan que tú necesitas plata, dinero para estar en Dubái y divertirte pero la verdad que no es así hay muchas cosas que puedes hacer gratis hay muchas playas que son gratis a veces hacen conciertos gratis hay juegos de luces gratis en Dubái Mall, eso es gratis en The Civil City Mall, eso es gratis también en ese centro comercial hay shows de luces que puedes ir simplemente, sentarte y verlo no pasa nada, no tienes que pagar dinero de pronto te compras un heladito te tomas un café en alguna cafetería de las que están al frente pero no necesariamente tienes que hacer eso porque puedes salir del lugar y ver las luces totalmente gratis hay playas gratis Kite Beach es una playa que está muy bonita está bien ubicada y tiene muchas cosas alrededores de fácil acceso y es gratis entonces no necesitas pagar obviamente hay playas privadas que si tú lo que quieres es privacidad estar con tu familia lo puedes hacer pero no necesariamente tienes que pagar para estar en un lugar y divertirte hay parques que son gratis mientras que hay otros parques que cobran una entrada mínima que son 5 dirham digamos un solar y medio más o menos entonces pues está súper bien también y puedes estarte todo el día la verdad es que hay lugares en el desierto donde es gratis que tú puedes llevar tu carro aparcar y entrar muchos lugares que son gratis y los que no son gratis hay muchos lugares económicos así que no creas que si vienes a Dubai y quieres divertirte con tus hijos o quieres divertirte solo vas a pasar trabajo o vas a tener que tener mucho dinero para hacer esto si se puede viajar a Dubai sin ningún tipo de problema si eres una mujer me preguntan mucho esto en mis comentarios y a veces por privado Katy tú consideras que es seguro que una mujer sola viaja a Dubai es totalmente seguro igual que vas a cualquier lugar del mundo tienes que tener ciertas precauciones yo de ti no me iría a un bar a una discoteca a emborracharme a embriagarme a salir de ahí perdida del alcohol o algo así como lo harías en cualquier país del mundo está en tu propio país está en tu propia ciudad o sea si tú viajas a un lugar fuera y sí que hay muchos ladies night noche de chicas y te regalan tres margaritas o te regalan trago ilimitado por toda la noche simplemente estos lugares lo hacen para que más chicas vayan a la discoteca y no solamente vayan chicos solos pero así sea gratis o así sea lo que sea tú tienes que cuidarte no solamente aquí pasa pasa en cualquier lugar del mundo que tal vez te embriague demasiado salga que no conoces ni siquiera quién eres y que te pueda pasar algo eso puede pasar en cualquier lugar del mundo pero tú puedes venir acá puedes viajar sola puedes entrar sin ningún problema puedes venir con un paquete turístico puedes venir sola sacas una visa de visitante y vienes sola y haces tus cosas paseas donde tú quieras pasear si vienes con amigos vienes con amigos no hay problema para nada simplemente cuídate como te cuidarías como te cuidarías en cualquier país la semana empieza el domingo así que mientras ustedes están sabrosos dormiditas en sus casas los domingos porque se puede levantar tarde yo me estoy levantando a las 6 de la mañana a arreglar a mis niñas para llevarlas al colegio así que yo me estoy levantando los domingos mientras ustedes duerman pero el fin de semana empieza el viernes o sea que el viernes es como si fuera un sábado o domingo en nuestros países y el sábado es como un sábado o sea digo que el viernes es como si fuera un sábado o domingo porque los viernes es el día donde la gente va a misa va a rezar en la mezquita y dedica ese día a Dios y a la familia y ya el sábado salen con sus amigos y todo por eso lo relaciono porque para mi en Latinoamérica especialmente y en España en nuestros países los domingos las personas van a misa aquí van los viernes entonces por eso para mi el viernes es un domingo y de hecho a veces estuve hablando y le digo no el domingo es esto pero no quiero decir que es el domingo quiero decir que es el viernes y me confundo todavía después de tantos años entonces mientras yo voy a descansar desde el viernes y sábado y usted va a trabajar el viernes a mi me toca levantarme el domingo mientras ustedes están durmiendo y bueno estos eran unos puntitos que quería pues explicarles sobre Dubái si ustedes quieren saber algo más pregúntenmelo yo lo estaré respondiendo en próximos videos me voy a poner las pilas eso se los prometo que voy a seguirla la verdad que estaba muy desanimada demasiado desanimada por cositas que les voy a contar más adelante en un story time o de pronto hago un en vivo yo pero ahorita me despido mandándole muchísimas bendiciones y muchísimos besitos cuídense mucho yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra vivir en Dubái chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!